Bienvenidos a todos, estamos en esta Closet Qualifier Esperando para el inicio del partido que ya está, ya lo tenemos en pantalla prácticamente Me va a acompañar Hiro analizando el primer mapa Y curioso este primer enfrentamiento Equipos más que conocidos para nosotros y jugadores más que conocidos Porque lo vimos muchas veces por este canal Transmitiéndolo acá en TV Brecan Boul contra Galeforce ¿Cómo estás Hiro? Y en tu canal también, y en tu canal también Es verdad, en mi canal también se lo pasó bastantes veces Y en la MDR en 20.000 cosas lo pasamos a ambos equipos Y ya lo tenemos rompiendo por roja Van a abrir este site de A Y se cuenta de primero kill fácil para Tute y para Chuty Que está jugando de stand-in, doble kill para los chicos de Gale Pero aparece en Cicli y Loki instantáneamente para poner un 2x2 Y es todo, 2x2, 2x2 Pero esta vez salió todo a favor de la gente de Gale Se lo encuentra a Tute de reojo sin esperárselo Points que erra demasiado Y Tute que con mucha tranquilidad le pone una No, jugaron rápido, las bajas fueron para ellos La verdad que mucha ciencia tampoco no tuvo la táctica Fue bajar rápido por roja Hacer un poquito de ruido en B para que se distraigan un poco los ETs Pero en el momento que estaban empezando a cambiar de posiciones Para adaptarse a lo que estaba intentando hacer con el fake en B Gale Force Los agarraron mal parados La baja más importante en mi opinión fue la de Chuty Porque si ese jugador hubiese tomado la posición desde abajo de cima Para mí podría haber hecho mucho daño Ok, ahora que estoy viendo Hay dos jugadores que no habíamos escuchado nombrar En Bould que son Loki y Points Que antes eran Davies y Chuty justamente Es que Chuty tiene todavía la foto de Bould Cosa rara Pero bueno, primero baja es para Guillorro Monstro Asistencia de Tute Genke Ya lleva Ah, pensé que más Una sola asistencia Era dos kills Pensé que tenía ya dos o tres asistencias En lo que va de esta ronda y media Pero bueno Tute Genke salía bastante castigado De todas formas quedando un 22 de vida La de K que no puede singlear Chuty aparece con la Galil Va a tratar de hacer el repick Le scout que pincha bastante bien Prefires que intentan buscar una cabeza La cabeza de Sam Spamzy Que se empieza a acercar Para ayudar Para supportear a su compañero Van a hacer el fuego cruzado En cualquier momento El primero en caer es Sam 10 de vida le restan a Chuty No le pudo pegar ningún tiro Sam a la derecha Sale Guillorro Lo queda perfecto Con la UMP Johnny que lo ayudaba Y queda todo en manos De nuestro queridísimo Zikli El ninja Con sus Shadow Duggers colombianas Igual Chance cero Obviamente 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 Pero puede Porque no El mismo lo sabe Y por eso está buscando un Exit Frag Está buscando Encontrar Y que lo vaya a buscar Sabe que Hay mucha gente Tocada Que Que los trade Aunque hayan salido a favor De Gale Force Mucho daño Recibieron Y se queda esperando eso Se queda esperando Encontrar una Galil Encontrar una UMP Algo Para poder Plantear una tercera ronda En el eco seco Un poco mejor Complicar A Gale Ya que No es muy complicado DST Ganar un forzado O un eco Si estás bien parado Si salen bien las cosas Aunque sea Con una sola flash Que descalibre la entrada Aterro Y estás bien parado DST Podés llevarte la ronda Es más Yo creo que Peligran mucho Las dos rondas Que tiene arriba De Gale Force Justamente por Por esto Porque las dos veces Las dos rondas Que ya vimos Fueron Directo Directo Gale Force Efectivo En lo que quisieron hacer O sea Fueron a roja Fueron a fondo En los dos lugares Tuvieron todo el daño Y todas las bajas Que quisieron Y si están bien parados Los CT Pueden parar Todo el impulso Que estás tomando Con estas rondas De una forma muy rápida Ya tenemos abriendo nuevamente Este site de A Cuidado que No pueden descontar A sus CP rápidos Y eso es lo que pasa Cuando no puedes descontarlas Rápidos Aparecen Los one taps Pero aparece Tute Para hacerse un doble kill Tranquilizar las cosas Triple kill De Tute Guillorro Y quien más Completaban Chuty Podían Poder pasar esta ronda Y creo que justamente Mark El que caía Era el Aka Y no la pudieron picar Piquear Perdón Si no la pudieron piquear Lo que pasa que Igual Strain Si no vas a salir Por Nexo Tenés lugares de choques Tantáneos muy cerca O sea Cuando pasas a B Y cuando salís de Nexo Son los únicos lugares Donde vas a tener choques A larga distancia Realmente O sea Las UMP Y las Galils Pueden llegar a tu arte Y son viables Más con El cuidado Que tenés que tener Con la economía De Tentrax Y bueno Ahí tenemos a Points Arriba del tren Que encontraba el ángulo Para hallarse Y Yorro Que trataba de infiltrarse Sin que se den cuenta Pero no podía ser así Sin embargo Estamos viendo Cómo deciden Priorizar 100% la economía Guardaron las Galils Guardaron la UMP En la Scout No gastaron Un suelo de Stavo Y ahora El posicionamiento Y las M4 A distancia Son más letales Tres kills Ya van Para Vault El cuarto acaba de caer En manos de Loki Dos para Sam No, uno para cada uno Uno para Points Uno para Sam Uno para Spamzy Y otro para Loki Johnny Es el último El que queda restante Sam es el encargado Ahora sí Completaba la doble kill Flawless victory En el primer way de Vault Ahora justamente Decíamos Los únicos lugares Donde hay choques Cortos Es en fondo Y es cuando Donde Claro Es en fondo Y el que más tocado Queda es Loki Que quedaba con 53 De los Z Ni siquiera Los llegan a matar Ahí la diferencia De armas Se notó De más Así que bueno Reset Para poder hacer el bug Y ahora la diferencia Es que Vault No cuenta con UMP Y los chicos De Guildforce Sí Pero de nuevo Ahora Van a empezar A hacer Jugadas un poco más lenta Tienen que Calmarse un poco Porque fueron Cuatro rondas En las que quisieron Rullar Y jugar muy rápido Muy bien Ronda 5 Entonces giro Un minuto 30 Restan Y por ahora Un par de latas Y full autos A través de De esas smokes Que tenemos a Loki Que encontraba El primer tiro Impactado sobre un rival Es sobre Guiyorro Que quedan 79 Y lo deja a rango De un headshot De M4 Importante Eso ya de De tener igualdad De condiciones A la hora de proponer El intercambio Incendiaria de Guiyorro Va a tratar de Correr a Loki Que responde Con una incendiaria Al smoke Que lo protege Points Que encuentra Chuty finalmente Mirando hacia el site Había dos personas En el site Se distraía a Chuty Y eso le provoca La muerte Points Que va avanzando Lo tiene Guiyorro Guiyorro que Lo encuentra Es el 1x1 Finalmente tiene un player más Mientras que Tuttegen Empieza a avanzar Para el site Mark que consigue la baja Tuttegen Que lo queda la cabeza Perfecto De Spamzy Y ahora si Guiyorro ya tiene la información Y también La cabeza En su contador De Star Trek De Sudaca Jaguar Es un 4x1 A puro pegue Y un par de latas Se llevaron esta entrada Son todos choques individuales Que terminaron Decantándose Hacia Gale Force Y Johnny Y Johnny Que va a buscar el C4 Y lo está llevando Hacia este site Avanzando Zickly Lo encuentra de espaldas Aquí en Guiyorro Lo puede eliminar Ya se canta la información Pero se lo ve con ganas Por como se posiciona De llevarse esta ronda Voy a apretar el 5 Así tengo todo El detalle De lo que hace Zickly En esta ronda Va a ir a revisar La zona de largo Pero Ya se va disipando Sus ganas Al no tener defuse Ya no tenés tanta confianza En hacer un retake A pesar de que mates a todos Como está haciendo Ya descontó a 2 Del 1 contra 4 Es un 1 contra 2 Tuttegen que está yendo a buscarlo Mucho más atento Zickly Zickly Que Se lleva a la tercera Y Johnny llega para tradearlo Y en si a shoot fue Casi casi se llega a escapar De ese tiro de Johnny Y podría haber descontado Todos los buis Para vos es worth Haberlo ido a buscar Si Si para mi también Estaba viendo Si podíamos coordinar Lo que pasa es que Ahora no van a contar Con defuse No van a poder contar Con un M4 O con un M4 más Vos fíjate Si Zickly hubiese guardado Podría haberle dropeado Loki Y él haber sacado defuse Y más latas Es más casco Si quería incluso O sea Gale Force está muy bien parado De cara a 4 rondas En el lado TT Hubiera sido mucho más worth Haber descontado a Johnny Pero bueno Acá lo acaba de hacer Spansy También hay una baja Por parte de Sam Y deja esto En un 5 contra 3 Es worth porque A pesar de que ganan Las rondas Los chicos de Gale Mientras más serios Las ganen Más se va a notar A futuro Y después van a ser rondas Que van a poder terminar De estaquear Perfecto Marque Loqueando la cabeza De Zickly No le daba Chances Ahora tenemos a Chuty Que se daba vuelta Para espaldear La propia Flash Y no podía Contra Loki Marque que Hacía bastante ruido Tute que hacía El 1x1 Lo agarraba De costado Sam Pero le permitía La información a Marque De dejar esto En un 2 contra 1 Loki en 20 Dejado por Chuty Y bueno Ya se podría decir Que lo pasamos por alto Que el resultado neutral Que solemos decir siempre En Train Es 11-4 A favor de los De los CT Y ya consiguió 4 Gale Force Pero Perfecto Está perfecto Pero viste que Yo que sé Yo que sé no Quiero decir Si vos En este mapa Ganás las primeras 4 O por ejemplo ahora 4-1 Y después termina 11-4 Te sabe mucho peor Que Venir perdiendo 2-0 Y terminarlo en 11-4 Decís Ah soy buenísimo Pero si vas 4-0 Y te lo dan vuelta 11-4 Que aunque es un muy buen resultado Del lado terror Decís Ah Que poco Era teníamos a Point Que lo encontraba Sin problemas a Marque Decidía subirse Por las escaleras De los trenes A buscar información Y estaba mucho más atento En Points En el 1-1 4-2 Es un golpe psicológico Más grande Y también es un golpe Que estamos viendo En la economía de Gale Force Que se descoordinó Completamente Van a tener que hacer Un forzado bastante mixto Otro comentario Que me parece que vale la pena hacer Es La tercera vez Que lo veo a Cicli Adelantado Desde el principio De la ronda Casi Cubriendo el site B Está cubriendo solo Pero casi siempre Está adelantado Si se da cuenta De esto Gale Force Puede ser Bastante malo Para Bout Pero lo reforzaron Ahora Lo tenemos Spamzy Con la MP9 Si Muy muy de cerca Cicli también La P250 De Chuty Casi sin verlo Lucky fue Prefire Básicamente eso Y era eficaz Le pegaban la cabeza Y lo dejaban En 47 Tutegén Que va a ser de Entry Friar viene de abajo Trata de hacer el Prefire Lo hace Y era efectivo Pero Sam se escondió Gracias Jol 54 Por la sub Bien Muchas gracias Por esa suscripción Por supportear a la gente De Brekan Lo que te decía Se empató prácticamente La situación de vida 48 47 Casualidades Va ganando por un punto Bout En la ronda Y Ya está Krasi Que Re contra Redecidido Donde va a ser la entrada Y también lo tenemos Spansy Muy Decidido Y atento A avanzar Por la escalera De Roja Cicli Se lleva la primera baja La Flash Es muy buena Si fue de Bout Si fue propia No fue buena Pero tenemos Tutegén Que se lleva una Chuty La segunda Es un 2 Contra 3 Ahora Point tiene la información Deciden retroceder Para Roja Donde tienen un player No Que pasaba Ah no Spansy moría Lo encontró Ah Chuty Era el que lo descontaba Cuando trató de adelantar Estaba esperando Tiene el MP9 Buenísima la Flash Para el Sight Trata de bloquear La cabeza Se agacha No tiene más el ángulo Pero si tenía el ángulo Para llevarse a Loki 5 de vida Para Points Que lo corre Chuty Que tiene toda la información Ahora si Mira para Roja 14 segundos Para plantar el C4 Ya Lo tiene encantadísimo Trata de cerrarlo Con la P50 24 de vida Para Sam Sam Que trata de bloquear El primero Si quedan 2 2 de vida Contra 71 Johnny Contra Sam Es un head De todos modos No tiene casco No tiene casco Información 39 de vida Para Johnny Mostrarse y sacar información Termina Regalando vida Retrocede para largo Aparece Sam Se escapa Sale con el M4 Hace el repick Perfecto Lo encuentra en el aire Cuando no te puede disparar Y es el 5 a 2 Muy cerquita Estuvo Sam De hacer el clutch En 24 de vida Increíble lo de Chuty Me parece Primero Deja Deja un jugador tocado Cuando se muestra Si no me equivoco O fue el que quedaba tocado El quedaba tocado En 50 de vida Al principio de la ronda Pero de todos modos Logra conseguir 3 bajas Y me parece Que fue muy importante El hecho de que no haya llegado A matar a points Cuando estaba abriendo El site de A Porque Lo obligó a reposicionarse Tener la información De un jugador Saber que estaba el segundo Y encima ser completamente eficaz Para terminar de matarlo Y ahora tenemos a Chuty Nuevamente El hombre en discordia Pero Zickly Aparece también Johnny Y marche instantáneamente Al mismo tiempo Caían esos players Habló de Sam Y de Zickly Todo con S Muchos jugadores con S Sam, Zickly Spamzy Todo con S Y bueno El eco seco Sin ningún problema 6 a 2 6 a 2 Bastante tranquilos Como en las primeras rondas Pero 6 rondas Es muchísimo Del lado TT Más siendo el pick de Bout Recordemos esto muchachos Este es el pick de Bout Este es el mapa Que eligieron ellos Y es más También pudieron elegir El lado en el que van a empezar Así que bueno Vamos a ver En que se termina dando Guillermo que elige Quedarse con la MAC 10 De cara a un posible Forzado sin casco Y tenemos la incendiera de Marke Que quizá lo agarran Con lata en mano Zickly Que le está tomando También hay dos personas En roja Por la zona de largo Lo tenemos a Loki Que bloquea La primera cabeza Trata de bloquear La segunda No puede Con la segunda Chuty Y la otra Pero Zickly Si encontraba la baja de Marke Y tiene un M4 En sus manos 4 contra 3 3 saca Y Johnny Tocado 49 vida para él Cuidado que Chuty También recibía mucho daño De una pedo 50 Y queda en 27 La smoke Obligada Para tratar de pasar Y tenemos a Tuttegen Que Me está gustando demasiado Como está jugando esta partida Y mira Lo doble kill Para tranquilizar un poco Las cosas Era un eco Pero Peligró demasiado En un 5 contra 3 Con varios players tocados Menos mal que Aparece Tutte Y pone El triple kill Para Gail Force Y no pasa a mayores En el eco Pero Estas son rondas Que no se le pueden escapar A Baul Baul tiene que Decir Bueno 5 contra 3 Cuarto Totalmente distinto No Mantener las mismas posiciones Seguir buscando el choque De esos 3 players Que A pesar de tener la ventaja Seguir siendo un eco Contra Akas Y un error Contra una ronda Que fue buenísima En un principio Si Fue buenísimo Al inicio Exacto O sea Adelantaron En un primer momento Explotando Que pudieron tener El espacio Para comprar Que sea una C7 Compraron una P250 E intentar hacer daño Que denso Y mirá que lo hicieron Se llevaron 2 jugadores Dejaron a los A los otros 3 Que faltaban del equipo En menos de 50 de vida Logran rescatar Un M4 Encima el exit Frack Que aparece ahora En el último momento Por parte de Zickly Así que Tan mal de ronda No es Rasgos generales Pero si tenemos en cuenta El mapa Que es El pick De nuevo Ya está La ronda Si la ves Desde afuera Sin saber lo que pasó Decís No es mal eco Pero si ves Lo que pasó Que es train Y que es su pick Y decís Ya está No es buen error Y como la jugaron Porque La hicieron jugando De la misma manera A larga distancia Una vez Que descontaron A los 2 players Y eran un 5 contra 3 Tendrían que haber jugado Con el tiempo Si 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 Y recién salir A buscar los choques Cuando están plantando En C4 Al tener 1 deshabilitado Y ser un 5 contra 2 Jugarlo mucho mejor Pero Pareció Tute De una posición Incomodísima Y los encontró Todos a larga distancia Sea en Skull Sea en Roja Sea el del site Que lo agarró Por las espaldas Pero bueno Esta es otra ronda Y a partir de acá Baul no puede Permitirse perder Más rondas Tienen que cerrarlo En un 8-7 Aunque Sepa poco Tienen que conformarse Con eso Ahora tenemos a Johnny Que arraba el tiro Importante Porque Spamzy Consigue la primera baja De la ronda Y elimina la WP Y tenemos del otro lado A Sam Sam Que por fin Puede sacar a WP Y es De los mejores Aupers De De la liga De la liga main Y de rank S Te podría decir Porque Cada tanto Mismo ESEA Pone Pone sus jugadas Dándole la bienvenida A rank S Ahí lo tenemos A Guillorro Que bloquea A Loki Y deja esto En el 4 contra 4 Igual a la situación Y es otra cosa Que me está haciendo ruido No aprovechan la ventaja Y ahora si Lo tenemos a Sam Que se lleva el primero Revisa las espaldas No, tenía uno más Al caer Guillorro Descarta Que hay uno más en largo Porque Guillorro Que hacía el pick Y no sé cantar El otro player Pasaba para el side Chuty Pero apenas tenía Esa información De que le disparaban Se daba vuelta Y ponía la segunda baja A la ronda 4 contra 2 6 segundos Ronda completamente Decidida Para Vault Y tienen que aprovechar Este pequeño regalito De Gale Que lo jugaron Demasiado Separado Y desordenado Para poder Estabilizarse Es que si Nosotros hacemos Un repaso De cómo Terminan resolviendo Hacer las rondas En esta partida Es lógico Que lo que salve A Vault Sea una WP Porque siempre quedaban En posiciones Donde tenían Que holdearlas No les quedaba Otra opción Porque si no Se tenían que mostrar Y salir a plantear Un choque Que nunca fue Para tu lado En toda la partida Así que Repito Me parece Completamente lógico Que sea el out De Sam Lo que lo salvó Pero son 3 rondas Nada más Y encima Perderlo de esta forma Muy bien Ya tenemos ahí Yorro A Johnny y a Marque Que hacían Bajas rapidísimas Y es Bui Es Bui de Vault Porque acababan De ganar la ronda anterior Pero aparece points Para tranquilizar Un poco la situación Marque está en 12 Si lo pueden encontrar Hacer la baja Tratar de emparejar Un poco más las cosas No Tutegén encontraba points Que no sé realmente Qué posición estaba usando Points Creo que está haciendo Un foco cruzado Con Zickly A los de largo Pero No puede descuidar Todo el mapa Haciendo 2 nada más Chuty Contra Zickly Parece ser El próximo choque Que vamos a ver Vamos a llevar Las cámaras para ahí Chuty sale revisando La izquierda Bueno Tutegén Que dice Permiso Y se lleva Interrumpe El choque entre ellos Y se lleva la baja Otra vez la economía Quebrada para los chicos De Bault A menos que intenten Sacar un full boy De UMP No van a poder hacerlo Y del lado TT De Gale Force Un doble Apen Train Que la verdad Nos sorprende tanto Yo ya lo he visto En varios Matches profesionales Que esta es una Una opción Bastante viable Depende de como se utilice Puede ser muy buena Más con un primer pick En Liga Puede ser muy buena Pero consideremos Que este AWP Lo tiene Chuty Que está jugando De stand-in Y que no está acostumbrado Es raro Y cuidado con el pick Que lo intentaba hacer Sobre Sam Luego hacía el tiro Sobre Spawn Y lo dejaba en 24 Ahora Johnny Dice Pasemos por largo equipo Chuty con el AWP Se llevó la atención De todo el site Para que sus compañeros Puedan avanzar Pero sin embargo Estaba Sam En la zona de largo Y pudo parar Un poco esa intención Spawn Le dijo lo mismo A Chuty Y marque que no revisa Spawn En 24 de vida Se lleva a la segunda baja Y dan vuelta a la situación Y cuidado Cuidado Porque Spawn ¡No! Lo que pone Johnny Spawn Es completamente greedy En 24 de vida Igual fue buenísima La intención Solamente carró el tiro Faltó eso solamente El pegue Y aparecía Johnny Que lo encontraba A través de la pared Cuando volvía para el site Terrible Baja Importantísima la ronda Si se gana Yo creo que es por esa baja Y tenemos a Sam Que se apuraba Hacer el tiro Y por la espalda Viene Zicli Y viene Zicli Y viene Zicli Y encuentra el primero Tate lo que queda El segundo se esconde Y sale Tute Hemp Para hacer 1 contra 1 100 de vida Contra 64 Tira la lata 37 segundos Ese 4 lo tiene portando Tute en su espalda Lo encuentra De lado a lado del site Se le escapa para conector Y vuelve Vuelve Tute Por el mismo lado ¿Dónde fue? Y se va a subir a la zona de Bahía Mientras que Zicli Compró totalmente De que se fue para el site de A Donde no hay nadie Y se acaba de dar cuenta Que no hay nadie Sigue conservando el M4 Ante un AK-47 Que tenía en el piso Tute Gen Esmoquea la zona de primera Y a plantar el CC4 Por conector Es la opción más rápida Que tiene Zicli De llegar a este site Y Tute que Se va para la escalera Lo vio No, no Para mí no lo vio No, porque sigue clavando Mira Ok, ok Ninguno se vio entonces No, mirá Zicli sigue revisando todo Igual Tute tiene el fuego Sí, tiene el fuego Zicli solamente tiene una flash Va a pinchar de una No, ahí cae la incendiaria Que le da la información Lo va a salir a buscar directamente Revisa primera Se esconde de segunda Ya lo escuché ¿Qué pasaba con el sonido de Tute? Pero El tiempo No le va a dar a Zicli Porque no tiene views Y esto se vio Creo que en todas las rondas Prácticamente No hay defuse en Zicli La economía de Vault Está tan mal Que nunca priorizan el defuse O queda incómodo El único que lo saca Y por esto se lleva El 9-3 Gale Force No hay defuse en Zicli Zicli también está tomando Posiciones muy adelantadas En el site B Esto hace que se desacomode Muchísimo Vault En la WP de Tute En la ronda pasada Que bien dijiste vos Se te dio la atención De todo el site A Él cantó la información Que había uno encima Lo hizo bajar También tocó A otro de los jugadores Terminó descontando Un primer jugador Después Johnny con 3 bajas La verdad 10 puntos la ronda Para Gale Force Al fin y al cabo Aunque Tute Lo no podría finir mejor Cuidado con Chuty Que casi casi Pierde la vida Contra points En la zona de largo Y Yorro se queda Haciendo ruido Fingiendo que es Chuty Para que alguien Venga a terminar Con su vida Y diga No, soy otro Te la creíste 5 contra 4 Una especie de forzado AWP con chaleco Para Sam Escopeta Con chaleco 1 para Zickly No, Zickly Piqueaba al AWP Puede ser Y se lo daba A su compañero En la ronda anterior Y Tute Haciendo La de Zickly Lo zicklyaron a Zickly Y cuidado Porque aparece Loki Lo encontraba Chuty Con lata en mano Distraído Marque Que se encontraba con Sam Baja importantísima De la ronda Pero viene Loki Loki Estaba cantado Sigue revisando Marque Lo trata de ir a buscar Pero ¿Con qué necesidad De esa forma? Ir a buscarlo Haciendo ruido Corriendo Dando toda la información Tenía que cantar la info Porque estaba bien plantado En el site B Donde están tomados Dan CT Así que Pero la info estaba De que lo había descontado A Chuty ahí Hace segundos Hace segundos Y lo tenemos a Spamzy Que venía corriendo Con faca en mano Para guardar Y se encontraba De cara con Johnny Lo primero que Reaccionó Fue tirar el facaso Y Loki Que con la información Que brindaba Su compañero Clavaba mira para roja Ahí llega Dute con la flash Es un uno contra uno Es ronda Para Gale Force Pero todos eliminados Por Loki Que se termina llevando Un ace En un eco Forzado Bueno porque hubo Un par de moves No se bien Como fue la ronda Pero Loki que lo unido Que tenía una Era una P o 50 Al principio de la ronda Se termina llevando 5 bajas Y guardando una P Igual Es mucho más importante Te digo que Gale Ya esté en 10 rondas Es increíble Este lado Porque Bolt No es que se equivoca Sino que Se nota mucho Que le falta estabilidad Que le falta seguridad En los setups Que están haciendo Le falta seguridad En las rotaciones Y también Le falta seguridad Porque no vimos Que hagan picks agresivos Realmente Que pasaba ahí No se si yo solo Me laggeé No 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 Yo también lo vi Yo también lo vi Perfecto Entonces Cicli tomaba primera Por el humo Lo encontraba con lata En mano a Marke Pero se teletransportaba No se que pasaba ahí Que no le permitía A Cicli llevarse la baja Johnny Boy Y Yorro Siguen avanzando en el side Siguen clavando Mira mientras que Planta Marke El C4 Y se llevan dos bajas más Chuty que va a salir a correr No quieren que guarden Ni un solo boy Para la última ronda Erra el tiro Spam si La clash No es buena Y Yorro ya estaba rodeando Pero al otro lado Son en la información De Skulls Loki que está completamente cerrado Ya la primera por la espalda Sale Tuttegen 11 a 3 Y parece que Se invirtieron los roles De CT y TT acá Porque el resultado neutral Es al revés ahora Noticias Train Es nuevo mapa TT No si nos ponemos A repasar el tema De las agresividades Por ejemplo Intentaron tomar fondo Dos veces Nunca les salió bien Nunca intentaron tomar liga Con flashes Ni siquiera con un jugador Jugando cerca En el timing correcto Porque si estaban En la mitad de la ronda Pero siempre lo terminaban Descontando desde el lado de roja Las veces que adelanto A Stigli A B tampoco consiguió Ninguna baja Solo la información De que no había Ningún jugador ahí Tampoco Así que Ser agresivo Fue lo que le jugó En contra a Baul Porque nunca lo hicieron bien Terrible Terrible Chuty que Esperaba la flash Salía luchando la cabeza Johnny Marque Son los encargados De hacer un doble kill Cada uno Para finalizar La ronda número 15 E ir a la segunda mitad Con un 12 a 3 Terriblemente contundente Increíble Increíble No me esperaba un 12 a 3 Ni a palos Ni a palos Es más Me esperaba a Baul Que aunque sea Saque 8 rondas O un 8 a 7 Quizás Pero bueno Se notó mucho La influencia de Chuty Realmente ¿No? Tuvo bastante Bastante Muy bien Muy agresivo El estilo de Chuty Bueno Es Es player de Baul Y no sé exactamente Cómo juegan Y sabe dónde pegar Se podría decir Exacto Exacto Estaba por decir Exactamente eso Casi como si fuese Next teammate Del equipo contrario Y supiese todo lo que hacen No Y no es el mismo impacto En Cicli por ejemplo Porque al dejar el roster Cambiaron completamente El estilo de juego Pasó mucho más tiempo Chuty Un par de fechas Solamente Estuvo fuera De Bault Y realmente sabe Muchos secretos La verdad que Tienen ahí Al infiltrado El traidor Se podría decir Y ya tenemos a Sam Que encuentra a Tuttegen Lo elimina Es un 5 contra 4 Chuty Esperando Pero bastante expuesto Ahora tiene un poco más de cover Encuentra al primero Trata de descontarlo Si se lo lleva al segundo Que No puede contra él Es un 4 contra 3 Johnny que ya tiene la información De que van avanzando Y se los encuentra de cara Decide retroceder Jugar un poco más safe Un poco Más de distancia Contra las Glocks Aunque había una USP También por ahí Venía Guillorro un poco distraído Booneando No se esperaba points En la zona de segunda Y termina cayendo Pero Marque Pero casi Disparándole a Guillorro Era eso Porque si Guillorro no moría Se la llevaba a Guillorro El tiro de Marque Y cuidado Porque Sam Encontraba un buen ángulo Sin embargo Johnny estaba atento Y ya hace un doble kill Shuteando la cabeza de Zigly Le va a pinchar de una ¿Tiene el refuse? No, no se anima A pinchar de una El Loki que se pone un poco impaciente Sale a buscarlo Terrible El bloqueo Un deleite De balitas en esta ronda Número 16 De balitas y rodeadas Porque vimos Que pasaban por CT Los chicos de Vault También vimos que Galeforce estaba Cuando estaba por plantar S4 Vault Ya estaban en el lado De primera O sea Se rodearon muchísimo Se jugó mucho Con el posicionamiento Y ahora se va a jugar Con un bui forzado Por parte de los dos equipos O sea Las AK-47 Tienen uno Nada de latas Y el otro Tiene solo una flash Y sí Y tenemos el forzado Con tres chalecos Y dos scouts Un defuse en manos de Johnny Cuidado con la P50 De Chuty Que toma posiciones Y se echó al primero Cuidado Que el segundo Le pegó el arma Sí, sí Pasaba algo ahí De que yo veía Que lo que iba a la cabeza Pero el tiro no pegaba Y terminó en 77 points Así que no tenía mucho sentido Cuatro contra cuatro Tute Gen Todo chuteado Chuteando a través de la pared Tenemos esta point Que le gana el intercambio A Johnny Johnny que lo deja en 7 La segunda scout De la ronda La porta marca Y ahora Tute Gen También la agarra Ahí digamos Hay yo que despacito Hacia la del topo Y Spam se atento Lo eliminaba Es un cuatro contra dos Muy herido Tute Gen Dos balas de Loki Que está Teniendo mucho impacto En Bauch últimamente Y Sam Casi sabiendo Que lo estaba esperando Por ahí Tute Gen Que no tenía tiempo De dar toda la vuelta Sale Lo quea Y se llevan Una segunda ronda Casi sin problemas Una segunda ronda Sin problemas Como bien dijiste Colo Parecía mentira Que Marky Clavó 10 segundos Le miro Para que El cruce de primera Y justo cuando saca Le mira Le sale el otro Y yo creo que con el backup No pudo ser Suficiente Porque venía caminando Y solo le estaban clavando Mira Así que Se notó Ahí Las dos K47 Realmente hicieron daño La verdad que sí Y ahora es un eco seco Con dos P250 Tres USP Por largo van tomando Dos No, uno solo Sam estaba solo Para tirar una habilitación Arriba de los trenes Lo tenemos a Cicli Buscando bajas Tute Gen Que se junta Con su equipo Y regalan totalmente Este side de A No querían que caiga ninguno Y Pushear todos juntos Un lado Para hacer al menos Un trade Dos o tres por uno Y conseguir un Bui No lo veo como Una mala idea Pero por ahora No plantean eso Están tratando de infiltrarse Poco a poco acá Por largo Mientras que sus compañeros Hacen ruido por otro lado Tenemos a Johnny Que va avanzando Por la zona de conector Hizo un poco de ruido Pero Cicli no lo escuchó Chuty conseguía la baja Era así Sale a realizar Cicli Terrible La bala que ponía Chuty que sigue Con la P550 Tratando de dañar Y no lo consigue Y Yorro Que trataba de hacer El salto a Roja Lo derraba Y ahora cae En manos de points Cuatro vivos Conservan las acas 12 a 6 Paul del lado terror Con un lavado de cara Ahora Galeforce Teniendo 6 rondas Arriba y todo Va a elegir No hacer un eco más No comprar esos defuse No comprar AP Y si comprar rifles Eso si es una decisión Que yo cuestionaría Y bastante Porque Paul tiene una economía Perfecta Fíjate que En el pistol Fue la única ronda En la que murieron Muchos realmente Si Por lo tanto Pueden guardar muchos buis Esas cuatro acas 27 están más tranquilas Que nunca Tenés un points Que tiene 9000 prácticamente O sea Mucho Quizás sería la impaciencia De tratar de Cerrar el mapa Y evitar que Baul tenga un lado Contundente de terror Golpeando constantemente En la economía CT Y aunque hayan conseguido La primera baja recién Ahora hay tres bajas Seguidas para la gente Va volta abriendo el site De B sin Ni un solo problema Guillorro que no puede Con el backup Porque Loki Está haciendo figura Tuttegen Encima De Sam Que se infiltraba Y lo encontraba Por la espalda No pudo hacer Absolutamente nada Gail con este Bui Que fue bastante incompleto Con pocas latas Sin defuse Y sin AP Como mencionabas Y la verdad Que no fue eficaz No, no fue eficaz Era una decisión Muy mala desde el principio Por algo lo estábamos Mencionando con tanta seguridad Así que bueno A intentar hacer Ese eco Para reestructurar La economía Para poder sacar Tranquilos la siguiente ronda Y por qué no Dos ecos La diferencia de rondas La tienen La tranquilidad que tuvieron En el principio del mapa La deben seguir conservando Así que Tendría que Darse cuenta de esto Los chicos de Gail Igual no hay que dejarse estar Porque Ya están solo A cinco rondas Cuando tenían una ventaja De nueve Terrible El cinglazo de Johnny Para igualar las cosas Y yo Totalmente son ideado Por Spansy Points Que descuenta A Johnny Sin que pase a mayores Esa de Ser Eagle Y Tuttegen Podría hacer bastante daño Con esa Seseta Depende de como la utilice También tiene un adeto Y hacer Exit frags Marque que viene rodeando Poco a poco Se va a encontrar Con el primero Spansy Muy atento Apenas mostraba un pixel Ya recibió un tiro Marque Y jugaba con un poco Más de miedo Un poco más atrás Renuevan la smoke De conector Tuttegen que Revisa hasta el totem En la smoke Muy tryhard La situación Por la espalda Lo empiezan a rodear Ahí tenemos a Points Que se trata de habilitar Empieza a romper Para zona de conector Error Error de Tutte Al mostrarse No había necesidad Sino que tenía que esperar A Points Que tome por esa posición Y si no toma Va a salir para CT Y tiene otro ángulo Desde el side Pero tenemos ya Finalmente a Marque Que le ganaba el intercambio Spamzy Pero no piqué La K47 No sé en qué situación Quedó la K Pero nunca quiso arriesgarse A ir a buscarla No, estaba lejísimo Y era casi cantado Que había otro jugador Más ahí Hablando de plata Lo tenemos a Points Que antes que le dropen Con su compañero Javier llegó de 16.000 Cyclic con 10.000 Gale Force Es intentar cerrar el mapa Pero tienen que ser Tres rondas Con muchos jugadores Que queden vivos Sí o sí Ahora sí tienen AP Y no solo tienen uno Tienen dos Esta Guillermo y Johnny Generalmente Esto suele ser una buena cosa Para Gale Force Pero hace mucho que no lo veo Me gustaría Ver cómo es con este cambio Con un Chuty Que ha jugado bastante agresivo También Ahora con la tarea De cubrir solo El side de B La verdad que Siempre le dan esa chispa Cuando hacen Tandem de doble AP Cambian el ritmo de juego Y pueden conseguir Lo que necesitan Pero Si apretamos un tab Los dos equipos Están prácticamente Iguales Por el lado de Gale Force Tres players Con 16 kills Y uno con 14 Un poco más abajo Está Guillorro con 9 Que está despegado Y por el lado de Baul Lo mismo Dos con tres Uno con 14 Otro con 16 Y más abajo Spamsy con 8 Tienen un jugador Que está Un poco por debajo Y los otros cuatro Con un nivel Bastante sólido Y estable Y eso es tener Tener el dato Porque con El primer lado Tan malo Que tuvo Baul Que estén Parejos En cuanto a kills Significa que No les fue fácil A pesar de que Se llevan las rondas Cerrarlas con facilidad Y bueno Muchas veces vimos Que quedaba uno solo O ninguno vivo Aunque la ganaran Eso está esto Cuatro contra cuatro Chuty tratando de parar La entrada Por primera Los cuatro Por ahí Lo tenemos a Mark Completamente Posicionado Deja pasar al Loki Ahora si lo descuentas Se lleva el segundo El tercero Con el spray transfer Que se complicaba demasiado Pero se lleva a dos Y daba la información Del último player Lo salen a correr Tienen que impedir el plan Le ve el piecito Y Jorri Perfecto En el pixel El tiro para evitar el plan Tiempo No le quedaba Y es ronda Para Gale Force Que funcionó El tandem de la P Pero mucho mejor Fue el posicionamiento De Mark Aprovechando la distracción De Chuty Y eso fue una coordinación Muy buena Está perfecto Que hayan ganado La ronda solo Por un jugador Que hasta estaba infiltrado En una posición Que seguramente No usas más de una O dos veces En todo el mapa Así que bueno Algo positivo para Gale Force Lo que no fue positivo Del todo Es haber quedado Con solo tres jugadores vivos Cuatro Era el número Que se necesitaba realmente Porque la economía Se empezó a descoordinar Un poco Pero De cara a Un Bout Que va a poder comprar Dos rondos más Si manejan la economía Bien Está bueno Porque si ganan Los dos rondos seguidas Quedarían en quince Está para cerrar el mapa Con un Bout Enforzados No planten en C4 Así que bueno Hay que ver Cómo funciona El AP de Sam A esta altura Con tres o con cuatro Lo que buscaban Era cortar Con la racha de Bout Que llevaba cinco seguidas Y Sea con uno O sea Con ninguno Había que ganar esa ronda Esa ronda Para volver A recuperar la confianza Que se les vio En el primer lado Y sobre todo Al menos pudieron Conservar el tándem De WP Exacto Sí, sí, sí Concuerdo Entonces Ya tenemos a Chuty Esperando Se va a asomar En cualquier momento Encuentra el primero Lo que es la cabeza Tiene un segundo Que instantáneo Spam se encontraba Milímetro fue eso Milimétrica La baja Que impedía Que Chuty Se lleve Esa primera kill De la ronda Sin consecuencias Ahora Johnny Al no conseguir la baja Está faltando la rotación Esa Está faltando la rotación Que recién cantó Toda la jugada Y ya tenemos Plateando absolutamente Todo el site De WP Que no salía del todo bien Porque quedaba completamente Cegado Spamzy Y retrasaba un poco La entrada Johnny que revisaba Si alguien puchaba el humo No lo hacían Se asoman por la izquierda Del site El quizcom No es rápido Y Loki que ya Está tomando por bahía Puede hacer mucho daño Y si Yo no les contaba Pero no llegaba A salvar a Johnny Es un 3 contra 3 El AWP Es complicado Para hacer el retake Y más cuando tenés a Sam Clavando Mira por donde puedas Asomarte Sigue molestando Desde el site Hace mucho ruido Mark Que la incendiaria Es buenísima Hace el tiro Finalmente Es un 1 por 1 Incendiaria por tiro Points Revisando las espaldas Perfecta Perfecta La incendiaria Points Está volvida Spamzy Spamzy Dio toda la vuelta Al site Y tranquilizó La situación El juego Que no va a ser suficiente Porque pinchó Demasiado tarde Guillorro Si pinchaba Dos segundos antes Quizás Podría haber hecho Algo más Pero Spamzy Y Sam Que dio su vida Se sacrificó Por descontar A Tute Fue muy importante Ahí está lo que te decía Que la economía Estaba descoordinada Porque Guillorro Tiene que hacer Un eco Completamente Si quiere sacar a P En la siguiente ronda Le tienen que dropear Ese de acá Que estaba ahí Y un chuty Que va a tener Si de acá Con casco Pero Eso es No sé si estaba cantado O es un descuido Por el tema de las AP Que me estaba hablando antes Que fue un papel importante Para Galeford realmente En estas rondas El tema es que Cuando lo cantaba Justo Faltó la rotación De Johnny Que Faltó la rotación Del de Liga Más que Johnny Que canta la información De que la táctica Era ir para B Pasaron muchos por primera Y ahora sí Tenemos eco Excepto Chuty Que está con desert Más casco Habilitación Para avanzar por segundo Van a tratar de buscar La larga distancia De las pistolas Si la conseguían Bastante bien Doble kill Aparece Chuty Con la de acá Pero no puede conseguir Un muy Spamzy Que con el flauto Lo elimina Todo en manos De Guillorro Que ya recibía Mucho daño En la zona de largo Y termina cayendo Ante Spamzy Va peligrosamente Acercándose Y tenemos Un mapa Totalmente Opuesto A los estándares De De Train Sí Sí Realmente Ahora Vos te diste cuenta En estas últimas rondas Que está uno En este segundo lado Cumple Es real Ahora Vos te diste cuenta De la cantidad de veces Que hemos nombrado A Spamzy Que nombraste A Spamzy En estas últimas rondas Sí Está teniendo Un montón Un montón De impacto Con solo 14 frags Los frags No lo son todos Aunque casi siempre Hablemos de las bajas Venía con 8 Es verdad Y ahora tiene 14 Y ya se igualó Con el equipo Era el otro Que estaba despegado Igual que Illorro Illorro está con 11 Está un poquitito Más cerca Pero sí Un poco atrás Spamzy Que aprovechó Estas rondas Para ponerse a tono Con el equipo Ahora sí Una pausa 3 a 10 Más que necesitaba La pausa Está demostrando Por qué su pick Aunque no pudieron Plantear su juego De CT Por la agresividad De Chuty Y que siempre Pegaba donde duele Más el acompañamiento De todo el equipo Que la verdad Estuvieron Se definió La primera mitad En P En los primeros intercambios Eran todos choques Individuales Que eran a favor De Gale Force Y ahora está Haciendo al revés Pero Un factor muy importante Es el dinero De Gale Que de las 8 rondas 4 Y 5 Con el pistol Fueron ecos Si Por eso la presión Yo creo que Realmente está en vault Con el tema Del decision making No siempre podés tener El hacer las decisiones De forma correcta No podés confiar Con eso siempre Y Tenés que pensar No solo en lo que estás Haciendo vos Porque está siendo efectivo Sino pensar En lo que está haciendo El otro equipo En lo que se está equivocando El otro equipo Y después de hacer Lo que vas a hacer vos En que va a cambiar Tu rival Es lo que va a hacer Para poder adaptarse A lo que vos Estás planteando Al principio de la ronda Así que Esa presión En el TL Es mucha Es muy grande Y hay que ver Como le juega vault Más con una pausa Donde se te enfría Bastante Bastante la cabeza Lo que si les está saliendo bien Y les está dando el espacio Para poder Ser un poquito más eficaces Con esta cuestión Que estábamos hablando Es el clavar mira Casi Hasta que pase el minuto Lo que pasa es que Gale Force No está siendo lo suficientemente agresivo Al principio de la ronda Como lo que si está haciendo Ahora Chuty Y Chuty con este pequeño push Sacó mucha información Escuchó dos personas Que se tiraban por roja Y se sale a buscarlo Perfecto Y se encuentra Spamzy Que estaba agachado Haciendo el totem Quizás fue Por eso era que Estaba mirando hacia atrás No te digo bien Pero me parece que si Estaban para hacer el totem Buscando la visión Por las ventanitas Terrible Terrible Chuty que No se arriesgó a buscar El bui No tiene bui todavía Los tenía al lado Medio metro era Pero aparecía Chuty Gen Guillorro Y la P50 de Marque Que Pasó para el side Y no piqué No entendí como hizo Chuty Para llegar hasta el side Sin pasar por arriba De los buis Pero No se le puede criticar nada Porque hizo un terrible Doble kill Que Lo sacó De la ronda Lo que estaba proponiendo Se desarmó en un segundo Y todos focusearon a Chuty Y que pasó Esa desconcentración La aprovechó No dio lugar Gale Force Y lo pagaron Bastante Bastante caro Porque por ejemplo Sam ya queda sin economía Cycli también Ya queda sin economía Spamzy está al filo Pero todavía va a poder sacar La siguiente ronda Necesitan plantar Si quieren salvar el mapa Muy bien Y tenemos a Sam Que aparece Dando un poco de seguridad A su equipo Es la ronda 14 Para Gale Force Va a ser la 15 De ganar esta Y saben que no pueden fallar En ningún momento A partir de ahora Si quieren llevarse Este mapa En las primeras 30 Tienen que Hacer todo perfecto Y aparece Spamzy Demasiado lento Ante un Johnny Que encontraba La baja Y retrocedía instantáneamente Para igualar la situación Y volver En igualdad de condiciones A plantear una ronda Una pop flash Para revisar la zona largo Donde No había nadie atacando Porque la entrada Está planteándose Poco a poco En este side B Y tenemos a Chuty Que viene a reforzar La defensa Johnny mirando con el WP La zona de primera Al incendiario de Chuty Que todavía no se decide Donde desplegarla Y un Johnny Que cambia posición Para así Retrasar un poco La entrada Jugar con el tiempo Para mi gusto Fue un poco apurada Considerando que Ahora mismo quedan 40 segundos Y no cayó ninguna lata Y ahí está Como Como afecta Una agresividad temprana En la ronda Y más en todos lados Y que salga Para el lado Del OCT Tenemos a Loki Que no podía esta vez Contra Mark Que quedaba en 12 vidas Y a Chuty Encontraba a Zigli De espaldas Terminaba Cobrando Sam Y Zigli Que podía reaccionar En 20 vidas Lo encuentran El único player De Boul full vida Que era Points Corriendo Con lata en mano Y Zigli Uno contra dos 20 de vida Sin latas Contra Mark y Johnny Y a pesar de que Mark está en coma El AWP Fue cedido por Johnny Ya que tenía La desventaja En un intercambio Pero Zigli también está herido Así que No tenía mucha importancia Eso Ahí está cantado Entonces empieza a correr Con la P50 Hizo todo el riddle bait A propósito Para que Zigli juegue Con ese sonido Con esa información Mientras que Johnny Revisaba justamente Esa posición Conocen las mañas De Zigli Y las aprovechan Para llevarse Esta ronda número 15 Y poner el punto de mapa Y el punto de presión Que está teniendo Puntos a favor Para Guildforce Porque la presión Que está poniendo En distintas posiciones Al mismo tiempo Está siendo perfecta Fíjate que se muestran Los jugadores de Vault En roja Y eso habilita Que Guildforce Puede hacer una agresividad En SiteDB También Si quisiesen Podrían adelantar Por el lado de fondo Tienen espacio Para hacer muchas cosas Cuando la agresividad Te sale bien Si no No tenés espacio Casi nada O por lo menos Vault no le estuvo Permitiendo Durante la primera mitad De la segunda Estamos enfrentándonos Ante 5 map points Seguidos Y tenemos a Sam Que Estaba haciendo el totem Pero mirando Hacia el cerro No entendía demasiado El motivo ese De por qué salía Mirando hacia otro lado Y yo casi no Y yo no era Era Tuttegen Que Apenas veía Algo por encima De ese smoke Disparaba Y lo dejaba En 17 vidas Le faltó Nada Para poder llevárselo Una flash Que caía en cualquier lado Cicli que se manda De todas formas Loki y Sam En la zona Conector Guillorro Con el lado LP Empiezan a caer Un par de latas Para largo Cicli que quiere Infiltrarse Por ese smoke Y ahora si En cualquier momento Va a romper Toda la Emoción De la ronda En este site de A Puede ser la última Y ya tenemos El primer tiro De Guillorro Que se lleva A la primera baja Canta información De que están entrando Para el site de A Spamzy Que se va a mandar En cualquier momento No hay habilitación No hay habilitación No Y Los vieron a Spamzy Y si lo vieron Al mirar el mapa Saldría el C4 Cuidado con Sam Que se quiere infiltrar Por la zona Guillorro Que está con Faka En mano Se lo encuentra Perfecto Con el time Y Sam Y Spamzy Hace una baja De oro Sobre Chuty Dejando esto 4 contra 3 Empiezan a rotar Nuevamente Para el site de A Y Johnny Así que mientras termina Pasando Spamzy A plantar La smoke Para conector Tutején Que se había tomado ducha Ya pensando Que iba a ser site de B Y tiene que bajar Por la escalera Ahora Porque el C4 Está plantado En el site de A Sam con AWP Esquiva la flash Va a hacer el pick Mark está a la izquierda Se lo va a encontrar Perfecto Sam que en 17 de vida Puede hacer un doble kill Tutején Tratando de descontar a Sam Cae en manos de points Muy bien parado Ball Para este post plant Y Johnny con AWP Está muy complicado Quiere hacer el prefire Y Spamzy Mucho más atento Lo elimina Y salva Una de las 5 rondas Que tienen por delante Habrá 4 Si estuviese en mis manos Yo pondría Una pausa ahora E intentaría plantear Que se deje de utilizar El WP Porque los picks Ya no son tan efectivos Como la primera vez Que lo hicieron Así que bueno Vamos a ver Si me cierran la boca O si tuve razón En una ronda Y tampoco de cerrarte la boca Sino que Tenés otro Otro punto de visión Desde acá De lo que viste el partido Y quizás los dos Están acertados Pero También puede ser Tenés razón Si si O quizás los dos Están errados Puede ser No importa En todo caso Tenemos la realidad Que Confiaron nuevamente En el tándem de AWP Inclusive Sin chaleco Como vemos a Johnny Ronda importante Esta ronda Deja Totalmente En la ruina A Galeforce Y si no es un doble Coseco Pega en el palo Arrimando Al 15-14 Y jugándose Todo por el todo En la ronda 30 Esto Obviamente De ganar Esta ronda Daba ult Empieza el lateo Johnny Con el lado LP Primera baja Sobre Cicli Que Demasiado Descuidado Asomada por segunda Chuty No podía ser efectivo Con la PO50 ¿Por qué estaba con PO50? ¿No tenía UI? No sé qué pasó No tenía UI Buenísimo A ver Tenemos a Johnny Que trata de hacer El repick Avanzando por el side Lo ven Pero Muy muy al pixel Spamzy Puede Contra el rodeo de marque Un poco apurado quizás No había distracción De sus compañeros Lo van a encontrar Tutegén Revisando que nadie Se infiltra en el humo Y desde el side Hacían picks Y points Conseguía la baja Y Yorro Reaccionando perfecto Ante un Loki Que Una posición muy complicada Revisar Y algo inesperado Trataba de hacer Aunque no salía Es un 2 contra 3 Y saben El peligro Que significa perder Esta ronda Saben que no hay defuse Saben cuánto cuesta Volver a sacar una WP Y quizás no lo puedan Volver a sacar Hasta el final de la partida Si es que no lo guardan Así que esa es la decisión Que toman El tema es que Si uno está intentando Plantear un retake Vos necesitas tener Tres asaltos Y una WP Porque es uno Que esté clavando Uno o dos Un asalto Que esté Caminando para adelante Esperando que pique Alguno del equipo rival Un AP estático Bien de atrás Para cantar la información De exactamente lo mismo Para el que pique En los TTs Y dos jugadores Que estén intentando Rodear por atrás O uno quizás Con un timing Un poquito más rápido Con dos AP Eso ya se te complica Muchísimo más Entonces Es casi imposible Hacer un retake Con dos AP A menos que haya tenido Uno de los dos Que esté infiltrado Cerca del site Así que bueno Terminan pagando Por eso los chicos De Gale Force Muy bien Tenemos el 15 a 12 Echo seco Excepto por los dos AP que guardaban Y no iban a buscar Y Yorro Que al hacer la baja Quedaba mal parado Y solo consigue Un uno por uno Chuty esperando Lo van a ver Consigue el headshot Pero no puede Ante el full auto De point Cicli Consigue la baja Sobre marque Y el lado LP Que intentan buguear Quizás Para O sacarlo más o menos De la ruta de acceso De Gale Para que no lo pudiera piquear Es un dos contra cuatro Van avanzando Para el site Encuentra el primero Terrible La reacción de Sam A pesar de que Eran 18 de vida Queda contra Johnny Uno contra cuatro Tres players Totalmente en coma Con USP Podría eliminarlos A todos Pero No sé Que tan exacta Es la información Que le brindaron Y además Esta spam Si que Ya está yendo para largo La única intención De Johnny De todas formas Es guardar el AWP Y Sam Va haciendo picks Va avanzando poco a poco Johnny Que clava la mira El fake no se lo come Tiene a Sam Que agarra el tiro Va a hacer el repick Le van avanzando Por largo nuevamente Mientras que Sam Revisa que no se vaya Para CT Cuando hace el pick Por la derecha Lo tenemos a Johnny ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Sí, le tardaba tanto Lo quería fackear ¿Qué quería hacer? Pero producía la baja de Sam Y en consecuencia De que no lleguen A agarrar el AWP Pero Si llegan a comprarlo De todas formas Un decente Eco seco Aunque había dos AP ¿No? Y fue todo guardando De Johnny Sí, había dos AP El tema es que Ahora Gale Se va a tener que arriesgar Hacer un buy Haciendo Completamente Lo opuesto Que estuvieron planteando Las últimas rondas Que es AWP Mucha distancia Intentando generar Picks Desde lejos Con unas habilitaciones Que sean realmente buenas Y ahora pasar A el solo de noche Ahora son cinco Asaltos Son solo dos flash Para dos minutos de ropa Y esto Que estamos viendo De que el lado terror Sea lo fuerte Es totalmente comprensible Porque ningún equipo Está completo Es un dato de color Gale Tiene a Chuty Es lógico Y obviamente Los mix O cuando tenés un stand-in Los equipos De este estilo Son mucho más fuertes E impredecibles Del lado terror Del lado de ST Que tenés que tener Mucho más teamplay Mucha más coordinación Mucha más práctica Se complican las cosas Por el lado de Galeforce Perdón Por el lado de Boul Tienen a Loki Que es la primera vez Que lo veo jugar para ellos Y a Zickly Que a pesar de que Está jugando hace varios partidos No es un player titular Y jugó Alrededor de cinco O seis partidos Con ellos Y ahora tenemos ya A Johnny Que considera la primera baja Tenía que bajarse del tren Por el fuego Que lo dejaba en 50 Tanto Utegen No podía Lo dejaban 34 points Y Sam Terriblemente efectivo Con el WP Pero esta vez Marque Le pone un freno Dos balas para uno Dos balas para el otro Aparece Chuty Y todo En manos de points Y Chuty Los dos players mexicanos Hacen cuatro bajas En esta ronda Con la primera De Johnny Y cierran Y cierran Un mapa que Se podría haber complicado Mucho más Y no me gustó La decisión De haber sacado Este bui Pero A puro pegue Porque no hubo Otra cosa que Dos bajas de Chuty Y dos bajas de Marque Y fue por eso Que se cerró la ronda No es que hubo un trabajo En la ronda Sino que Se prendieron en esa ronda Se les soltó la cadena Dos balas Dos balas Full auto Y fue pegue Nada más La libertad De quien Cubre a quien De quien Complete a quien No son los asaltos Ayudando a los AWP Sino La gente que utiliza Generalmente AWP Intentando Resguardar El posicionamiento Que tienen los asaltos Dándole la libertad De que sean agresivos Y cubrir las otras posiciones Así que Se notó completamente En la ronda Por lo tanto Los dos jugadores Que tienen que tener Más pegue de Galeforce Fueron los que Se le agarraron los bajas Perfecto Entonces Primer mapa Fue para Galeforce 16 a 13 Luego de un 12 a 3 Completamente aplastante Termina teniendo Un lado Igual Prácticamente En cuanto a potencia Pero No es lo mismo Empezar Del lado terror Que terminar Del lado terror Y eso fue lo que Le terminó jugando En contra A la gente de Vault Tener Tan poco margen De error Y ya La conciencia De estoy con una ronda 15 encima Mucho antes Entonces Terminó siendo Mapa para Gale Que van a jugar El segundo Giro ¿Tenés idea De cuál es El segundo mapa? Inferno Inferno Piqueado por la gente De Galeforce 1 a 0 16 a 13 Repito Para los colgados Y ponemos Una pausa Gente Y volvemos Con el segundo mapa De esta serie Piqueado por la gente